Hay que agradecerle un poco más incluso a Felipe V, que fue realmente el que dio el impulso el año 1726 a la Fena del Departamento Marítimo. Pero hay que recordar a mucha gente. Pues tú observarás que Felipe V, por ejemplo, aquí no tiene nada en Ferrol. Que yo recuerde, ¿hay algo a nombre de Felipe V? Tiene un busto de esos que hay en el parque que están a medio destrozar. Del parque. En el parque, nada más. Felipe V. Que fue el artífice de la ciudad. Sí, sí, hay un olvido histórico de mucha gente. Márquez de la Ensenada prácticamente tuvo una calle y ya no la tiene. Y Patiño también detrás de las casas de la Bazán, pero tampoco. Y el mismo Sánchez Bor, fíjate tú, fíjate qué plaza más bonita esa, que es la plaza donde está Herrerías, que es una plaza pública. Preciosa. Preciosa, o sea, el edificio de Herrerías, San Campio, el antiguo, que es el hospital naval, perdón, el museo naval, el otro, el que fue ingeniero, es que ahora es escuela de máquinas. Una plaza de Fiochesca y en el medio, en vez de haber una estatua de Sánchez Bor, hay un artefacto, una... Industrial, como una especie de... Industrial, es una máquina alternativa, muy interesante, porque a mí esos temas a mí me gustan tal, pero eso tenía que estar dentro. Y ahí fuera, en vez de decidir una estatua de Sánchez Bor, que es otro personaje que está completamente olvidado, tiene también una calle por ahí en algún sitio, pero toda esta gente está completamente olvidada. Totalmente. Salvo Jorge Juan, que tiene una estatua muy bonita, de mucha categoría ahí en el... En Herrera. En Herrera, es el único personaje que tiene, digamos, un recuerdo histórico de tres. Y es pequeñita, pero es grácil. No, no, es grácil y está muy bien, está muy lograda y además con una curiosidad que yo siempre le digo a todo el mundo, conserva los escudos de la Primera República. Estamos hablando del año 1850, 1860, y ahí se conserva, y nadie destruyó el escudo, la corona mural, no pasa nada, es una... Y mira qué pasaron de ahí, después hubo dictaduras varias, monarquías varias, regímenes varios. Todo se respetó. Y se respetó, y ahí están los dos escudos de la República, dos escudos murales, uno sobre Ferrol y otro la de España, y otro la corona marina también, con las dos anclas, y ahí se conserva el escudo perfectamente. Esto es cultura, es cultura de los barrios... La cultura es conservar también. Exactamente. Conservar lo conservable, no hacerle reverencia, pero sí conservar lo que es la historia y lo que es lo que hicieron los antepasados, bien en metal, bien en piedra o bien en dibujo. Y luego tenemos también las dos fiestas más importantes de la ciudad. Una, las Pepitas. Las Pepitas, sí. Y otra, la Semana Santa. La Semana Santa. O sea, que son dos fiestas que ya te decía yo que pretendía Paco Vázquez llevarse la Semana Santa todos nuestros toros a la colonia. Pasa que no tiene la tradición de allí, o sea, allí tienen una pequeña profesión el Día del Rosario, pero no tienen Semana Santa, la colonia de Cerro tiene la ventaja de que, aparte que nació una propia Semana Santa aquí, ya en la antigua iglesia de San Julián, en la Plaza Vieja, ya había profesiones, está eso documentado. Después se enriqueció con la presencia de tanta gente que vino de Cádiz, de Cartagena. Eso le dio un cierto enriquecimiento. O sea, entonces, es una Semana Santa muy equilibrada en ese aspecto. Hay algunas profesiones que les gusta más que otras. A mí me gusta más que ninguna la de Crisos Navegantes, por ejemplo. A mí me encanta. Esa es la que voy y he ido siempre y tal, ¿no? Después las otras, algunas de ellas, pues, han tenido una evolución histórica curiosa y tal. Ha habido momentos buenos, momentos malos. Pero, bueno, tienen una escultura, al fin y al cabo. Y ya digo, es toda la influencia esa que ha habido un poco de la Semana Santa castellana, pero sobre todo de Cartagena y de Cádiz, de gente que ha estado aquí, que también dejó aquí su influencia. Es y de venir, que le ha dado la ciudad, ese cosmopolitismo, gracias a que no es gente de aquí. O sea, es gente mezclada. Es la gran mezcla. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, es un valor cultural que está ahí y viene mucha gente a verlo. Y, como tal, hay que verlo. O sea, ya, prefiriendo las creencias de cada uno, hay lo importante que es una manifestación cultural que está ahí y que no se puede negar y que está dentro de la gente. Bueno, pues, con estos tres barrios, con estas fiestas nuestras, tenemos un enorme patrimonio cultural. Pienso que sí. Que es el que tiene que administrar el ayuntamiento. Sí. ¿Tú cómo ves la gestión cultural del ayuntamiento en este momento? Nos hemos olvidado de una cosa, del camino inglés. Bueno, eso va después. Ah, va después. Yo quería hablar de él porque es muy importante. Eso va después. Eso luego hablamos del camino inglés. Pero ahora nos centramos un poquito en el ayuntamiento. O, si quieres, hablamos del camino. No, 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 vamos. Hablamos de lo que tú quieras. Nos da igual, porque luego, si el ayuntamiento en última instancia también tiene que gestionar el camino inglés. Lo que más me gusta de esto, que me has dicho que no hay guión previo. Y yo, cuando hay guión previo, no voy a los sitios. Porque a mis años no me maneja nadie. Bueno, que me dejen hablar y que me manden, pero tranquilamente. No, pero vamos. Oye, pues tienes razón. Porque luego vamos a hablar del ayuntamiento. Y luego del gobierno. Pero ahora, sí, del camino inglés. Bueno, el camino inglés... Hablamos de estas tres cosas, de estos tres barrios, y de algo fundamental. El camino inglés es muy importante. El camino inglés es muy importante. Arranca en Ferrol. Sí. Tú sabes una cosa, Juan. Tú sabes que yo he leído la semana pasada que los de Sada, encabezados muchísimo cuidado con un tío que en este momento sabe de lo que está hablando, que es Vázquez Portomeñe. Que es el artífice del camino francés y del chacobeo. Sí, sí, sí. Bueno, pues van a ir a Europa porque quieren relanzar a Sada como origen de ese camino inglés. En este momento, que es el famoso 800 aniversario de la... Sí, de la llegada de San Francisco. Exactamente. De la llegada de San Francisco a Santiago de Compostela. Y que posiblemente venga el Papa, según mis informaciones. Y que posiblemente venga el Papa. Luego, este año es importantísimo. Sí, sí. A ver. Bueno, el camino inglés, vamos a ver. ¿Cómo haces? El camino inglés es el camino, es la ruta marítima. O sea, realmente, son los peregrinos que venían del norte de Europa, fundamentalmente de Inglaterra, de Francia, de Alemania y del Báltico. ¿Qué pasaba en aquella época? Porque empezaba en el siglo XIV, el siglo XIII, tal. En aquella época no empezaba en ninguna parte. Quiero decir, los barcos llegaban a donde podían. Se dirigían a Ferrol principalmente y a Coruña, que eran puertos conocidos, pero aparecían en Ribadeo, donde los vientos y los mares que los llevasen. Entonces, hay miles de... Ahora, el camino inglés es una Y que nace de Coruña y que nace de Ferrol. Se une a la altura de Mesia, allí en Bruma, más o menos, más adelante de Avegondo. Allí se une y después ya es un camino único a través de Ordes. O sea, que es una Y, es ese camino inglés. Ferrol y la Coruña. Ferrol y la Coruña. Yo hice un libro sobre el camino inglés, pero con muy mala intención lo titulé De Ferrol a Compostela. Olvidé que era de Coruña porque ya tantos libros salieron sobre Coruña y no había ningún uso de Ferrol y yo hice el desde Ferrol. Pero el camino inglés podía haber nacido en Sada, pero podía haber nacido en Olla porque la gente desembarcaba donde podía. Ahora, históricamente, el camino inglés es Ferrol, Pontevedra, Betanzos, Bruma y Coruña, Carral, Bruma y ahí se unen y tal. Entonces, que no vengan con historias de Sada y tal, que son caminos alternativos. Pero ventaja del camino inglés y una cosa que habría que tener en cuenta, y esto es un recado que demando al presidente de la deputación. Lo siguiente, los caminos que hay en Galicia son varios. Uno es el camino portugués, pasa por dos provincias, Pontevedra y Coruña. Otro es el camino de la Vía de la Plata, pasa por dos provincias, Orense y Coruña. Otro es el camino del norte, pasa por Lugo y Coruña. El único camino que pasa por una sola provincia es el camino inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista de darle impulso, lo tiene muy fácil, porque el presidente de la deputación es el dueño del camino. Los otros tienen que ponerse de acuerdo. Me vas a perdonar, vamos a publicidad y lo dejamos aquí en este momento. Me parece muy bien. En la única provincia por la que atraviesa un solo camino de Santiago. Hasta dentro de un minuto. Hasta dentro de un minuto.